¡Sofi! ¡Ya estamos en el aire! ¡Di algo! Sí, eso hice. Dije mi nombre en lengua de señas. Es la que se utiliza para comunicarse con las personas sordomudas. ¡Oh, guau! ¿Cómo aprendiste? ¡Yo también quiero aprender! Con una aplicación que nos presentará hoy la TecnoChica. ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra sección de tecnología. Para el capítulo de hoy les tengo una aplicación que sirve para aprender lengua de señas. Es el lenguaje que se hace con gestos y los movimientos de las manos, que lo usan las personas sordas para poderse comunicar. Se trata de ASL Kids. Esta aplicación te sirve para aprender la seña que se hace con las manos para cada letra del alfabeto. También se enseñan con dibujos, sonidos y videos los gestos de diferentes palabras, como gato, carro, pez, bote, los colores y más. Y luego de aprender, puedes poner a prueba tu conocimiento con la parte de juego, donde debes adivinar qué palabra corresponde a los gestos que te van presentando. ¡Qué chulo es aprender un lenguaje nuevo! ¿Conoces a alguna persona sorda? ¿Te gustaría poder comunicarte con ella? Aquí tienes una opción muy entretenida para aprender su lenguaje. Yo ya sé decir mi nombre. Ahora es cuestión de practicar muchas palabras más. Inténtalo y cuéntanos cómo te fue. ¿Cuál fue tu palabra preferida? Es todo por hoy y los veo la próxima semana. Ahora sí, quedamos en línea.